Aro, aro, degenaro, degenaro, aro, aro, conozco el aro Degeneraron el nombre de Genaro Inventaron la palabra hater, cara de degenerado En esta mierda lo hago porque yo soy más conciso Estos dos son novios y para ser preciso Adam le da morbos y Nachos en a chorizos Soy un boludo de mierda, soy un boludo de mierda Me querés sacar la gorra papá, te la regalo y se la pongo Queda BDM, es el bebé de Mustafá Pero sí que tengo el arte, te voy a matar y a cortar en varias partes Un vicio de lagario, soy un misionario de este diccionario Y mi vicio diario sí que es matarte Querés hacerlo y vos decís que soy el mini-dama Acá vos sos mi víctima, cambio de género Vos te gusta bailar el reggaeton, vos sos Nicky Jam No podés hacerlo hermano, a vos te aniquilo Conseguí todos los gams que quieras con parecido estilo Pero no vas a hacer nada que te saque la tristeza de haber perdido un amigo Todo el mundo sabe lo cartel que sos Todo el mundo sabe lo cartel que sos Te gustan las vocicitas, le underdan como putita Yuhu Cody estoy listo para vos Los vimos Ah, ah, los vimos Soy el mejor del flow Y te lo pone maniga en la liga del flow Quien te lo pone no llegas arriba Donde estamos los mejores dando show Y vos me querés ganar Pero en el rap sabe que suena incompleto El quinto calón te da nitro guacho Y acá yo ya soy Toretto Donde no llegan Saben que en el maipre no está en corbe Y en el maipre Y en el maipre Y en el maipre Y en el maipre